¡Silencio, chavales! ¡Silencio, chavales! Ha llegado the Newic News'飛 de la selva africana Tiene estilo canna pa' que coma su banana Viene del skill y ya no se empana Soy cineasta y selfie Esto es el filtro, así que creo que es un sueño de tu hermana Soy yo de mi hermana que me estás contando, bicha Un segundo primo tuya relincha Me parece que ahora mismo tú estás sentado Pero yo soy el campeón que te coge y te tira de la silla Pero ahora lo seduzco Cuando cantas y la sabes que te saca el flujo Si, piña, si, piña, si, piña, si, piña, si, porque somos reales contra dos notas de dibujo Yo aquí te lo chillo, llega aquí improvisando, está claro yo tu millo Soy mejor que tu chiquillo y tu coges el altavoz como si fuera un puto bocata pepinillo Oye, hoy me salió en el panel, que yo vine a dar level Ya sabes lo que hago, loco, estilo 56 Yo tengo el estilo de verdad, pa' que venga y lo vuelve Estás comparando la sexta contra Disney Channel Contra Disney Channel me parece que ya llueve Te falta decir como dice y eres la copia barata de su iteme ¿Qué me estás contando, puto payaso? Te coges y te metes en mi remolino del ocaso Que te calles, dale al botón, original si la manes trae couta con ton Mira hermano, yo como lo bardo en la instrumental Una vez más con mi compadre golpe letal Pero yo aquí sueno negro Está claro el skin y viene aquí y te desintegro En verdad, está claro lo mantengo Llega a ser flequillo de mi abuelo, el Anselmo Oye, ¿sabes qué puede hacer loco? Estilo sesentero Pa' que veas que yo vengo a meter un camionero Si vengo por aquí yo tengo el estilo pulvertero Por cuero, toco el ritmo primo y hago lo que quiero ¿Quieres? ¿Quieres ver como yo te mato? Toyaco, ¿quieres ver como te arrebato? ¿Sabes lo que pasa? Te falta tener un poquito más de barbilla ¿Ya te pareces allá que es barro? Yo que te voy a enseñar como va la jerga ¿Quieres ver, quieres ver como se come mi verga? Poder hermano, cállate ya la puta boca Me comen la verga y mis huevos en tu huella flotan Por eso, tonto de mierda, está claro que consisto Llega aquí ni en un momento, te suelta lo improvisto Está claro que aquí te tiro del risco Deja de mover la botella que vas a dejar al jurado bizco ¡Tiempo!